¡Oh! ¡Qué gran película! Ok, no quiero arruinarlo, pero él cae por un risco, esos dos se casan y el oso es su padre disfrazado. ¿Por qué siempre tienes que hacer eso? Soy Leo y tengo que arruinarle todo a todos. ¿Qué? ¿Acaso... ¿Qué hiciste, Bree? ¡No tengo idea! Yo supongo que vas a desarrollar un banco de voces y sonidos que serán útiles en las misiones, pero hasta entonces no lo uses. No es un juguete. Sí, no es un juguete. ¡Y soy fabuloso! ¿También lo imitas a él? ¡Esto es increíble! ¡Atención, alumnos! Tengo un aviso importante. ¡Les habla un duende! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Eso no es cierto! Solo me gusta perseguir arcoiris. Y tengo seis dedos en un pie. No son seis dedos. Es un juanete enorme. Y me da el equilibrio de un gorila agachado. No sé quién lo esté haciendo, pero cuando lo atrape, claro que lo pagará. Pero no con mi oro. Tengo un aviso para quien estacionó en mi lugar su bicicleta. Compra otra bici y me debes cuatro ruedas. Confiesen pronto que no tengo todo el día, porque las clases terminaron. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? Las clases no han terminado. No me quiero ir. Me aburro. Adiós. Quédate ahí, Duli. Camina, Duli. Quieto, Duli. Vete, Duli. Basta, Duli. ¿Qué no escuchas? Lo que te dije fue que... Que descanses. ¿Qué no escuchas? Oye. Eres gran comediante. No sé cómo eres tan buena imitando al coro de ángeles de mi voz. Pero continúa. Dime cómo lo haces. Ah, pues... Pero dilo. Pues yo no estoy... Tan segura. ¿De qué quiere que diga? En este extremadamente... Extraño. Momento. No sé qué fue eso. Pero sé que es algo ofensivo. Llamaré a tu casa y te quedarás castigada. No te muevas de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba tan nerviosa cuando Perry me sorprendió que no acerté. Ahora D'Avenport sabrá que usé mi manipulación vocal. Si solo alguien tranquilo y centrado te hubiera dicho que no. Sí, pero no lo hizo. Tú sí. Sí. Ahora Perry le dirá a D'Avenport que usé mi manipulación vocal. Sí. Se paró al mundo en mis problemas y los problemas de los demás. Y esto parece entrar en el segundo. Así que... Diviértete. No, no. Es tu culpa parcialmente. Ayúdame. ¿Por qué? No puedes estar en casa ahora para contestar la llamada a D'Avenport. O no, si puedes. Así que... D'Avenport, veamos qué excusa inventas para tus delincuentes esta vez. ¿Hola? Es decir, hola, habla Donald D'Avenport. Don Terry Perry. Escuche. Su linda delincuente, Brie, es un fuerte dolor de cabeza en la escuela. Y ese es un problema porque apenas soporto a los que se portan bien. Es horrible. ¿No parece ser la encantadora y bien educada princesa que es Brie? Sí. ¿Quieres saber cómo se halle su princesa cuando está imitándome? ¡Se la pongo al teléfono! ¡Dully! ¿Dónde está la imitadora? ¿Por qué huele a hule quemado? ¡Odio el olor a hule quemado! ¡Qué bien! Dile a tu papá lo que hiciste. Ay, papá, lo siento tanto. Dice que lo siente. Imite a la directora Perry. Sí. Le diré que me vas a castigar cuando nos veamos hoy en casa. Ok, bye. No, aún no había terminado con él. Hola, don, don. Ya cuelgo. ¡Ay, yo odio que la gente me cuelgue! Quédense aquí. Lo volveré a llamar. ¿Hola? ¿Así que va a castigarla en casa, señor Davenport? Por supuesto. Ok, por aquí hay alguien que quiere saludarlo. Hola, señor Davenport. ¡Habla el señor Davenport! Hola, Súper Diz. Leo aquí. Sé que estás molesto con Bri, pero créelo, esta fue mi idea. ¿Están bien? ¿Estás molesto con Bri?